¿Quieres conocer todos los secretos de la rutina facial perfecta? Con 100 tengo todo lo que necesito. Comienzo limpiándome los ojos con este desmaquillador bifásico waterproof, que tiene una capa de base de agua y otra de aceite que hidrata y protege la piel. Después lavo el rostro con el gel limpiador facial de 100, para garantizar el máximo frescor e hidratación. Una vez por semana utilizo esta mascarilla hidratante de té. Yo me siento mejor que nunca después de usarla. ¿Y sabéis cuál es el secreto para prevenir el envejecimiento natural de la piel? Yo me aplico este serum con vitamina C y un contorno de ojos que actúan sobre la piel cansada hidratándola. Voy a aplicarme esta crema facial de noche, que también podéis encontrarla para el día, y es perfecta para pieles normales, ya que regenera, revitaliza e ilumina el rostro. Por último me gusta acabar con esta crema corporal con argán que hidrata hasta las capas más profundas de la piel. Os sentiréis mejor que nunca. Lidl. Marca la diferencia. Lidl. Marca la diferencia.